Múltiples objetivos caídos. Número de bajas elevado. Padman listo. 5. Objetivo a la vista. El objetivo Batman ha desaparecido. No lo vemos. Le hemos encontrado. Repito, podemos ver a Batman. Hemos perdido de vista Batman. Repito, objetivo desaparecido. El objetivo ha escapado. Repito, Batman ha escapado de la zona. El escáner térmico de la zona muestra 15. No, 17 de bajas. ¡Lanzamiento con éxito! ¡Bajas entre los presos! Todos los objetivos alcanzados. Las bajas en el sector 1 alcanzan las 10. Objetivos alcanzados. El sector 4 tiene más luces que un árbol de Navidad. Objetivo alcanzado. Múltiples objetivos localizados y neutralizados. Lanzamiento con éxito. ¡Bajas entre los presos! ¡Lanzamiento con éxito! ¡Bajas entre los presos! ¡Bajas entre los presos y neutralizados! Las bajas en el sector 3 son elevadas. Regreso a la base. Se aparecen múltiples blancos en el sector 2. Todos los objetivos iluminados. Repito, tenemos múltiples ataques con éxito. Todos en el blanco. Tacha otros 20 reclusos más. Tengo la clave. Me voy a la Torre Maravilla. Bien, has hecho lo correcto. La clave debería permitirte la entrada por la gallita de la puerta principal. Si le pasa algo a Talia, dile a Alfred que es culpa suya. Cazamiento con éxito. Bájate de los presos. Tenemos múltiples bajas. Objetivo alcanzado. Objetivo a la vista. Repito, podemos ver a Batman. No vemos al objetivo. Repito, hemos perdido de vista a Batman. No vemos a Batman. Mísiles fijados, estructura alcanzada. Múltiples objetivos caídos, número de bajas elevado. Lanzamiento con éxito, presos neutralizados. Tenemos múltiples bajos. Múltiples objetivos caídos, número de bajas elevado. Múltiples objetivos localizados y neutralizados. Múltiples objetivos ЕК Therețai disaster Bre Ser otra vez en 188 mil. Múltiples objetivos localizados. Múltiples objetivos localizados. No, por favor, no tienes por qué Esos guardias está ahí, tienen porras eléctricas Tengo que atacar por detrás para que no me den Retenedlos en las celdas, ya os avisaremos cuando estemos preparados para llevarlos a la cámara de ejecuciones ¡Alto ahí, Batman! Tenemos que hablar Y sé que no podrás perdonártelo jamás si tus actos provocan la muerte de este pobre hombre Tengo una pregunta para ti Antes de mi llegada, esta ciudad se ahogaba bajo una oleada de suciedad ¿Nunca has pensado que todo esto es culpa tuya? Tu presencia es lo que crea a estos animales Que se propagan como gérmenes Has creado un entorno que permite que el germen se transforme, se vuelva más fuerte Mira al Joker Existiría si no fuera por ti Debe ser deprimente Después de tantos sacrificios Eres tú el que tiene la culpa ¡Ah, qué bonito! Por fin hemos vencido al gran Batman Pronto ocuparé el lugar que me corresponde junto a mi maestro Y gobernaremos este mundo Así que gracias Batman Por toda tu ayuda Y ahora Matadle ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Habéis visto eso? ¡Se los ha cargado a todos! Un esfuerzo inútil, caballero oscuro. No puedes evitar lo inevitable. Tiene que llueva fuego y revisa sobre esos animales. Mientras estéis manteniendo ya cumpliendo la regla de arcosísima y el trigo, y sus cuentas se asignará por vuestro bienestar. Un regla número 1. No vamos a tener que realizar. No podemos evitar las plantillas asintomaciones. Con un intento de aproximación al punto será cruzada. El punto de juzga y se han atrapado con el estrés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios!